Y esta hora quiero darle la bienvenida a los estudios en Quito a Esteban Ortiz, médico e investigador especializado en salud pública y global. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, mi querida Liz. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, vamos a cumplir ya ocho meses de vivir en medio de esta pandemia, de darle cara a esta situación que afecta a gran parte del mundo. Y quisiera empezar preguntándole qué evaluación hace usted de cuál es la situación actualmente del Ecuador frente al COVID-19. Bueno, definitivamente la pandemia nos ha enseñado que es muy dinámica. Tenemos nosotros varios escenarios. Tenemos el escenario de marzo y abril, que obviamente nos agarró a la región Costa, especialmente Guayas y Santa Elena, con los brazos abajo, con la guardia baja. No conocíamos del virus. Obviamente no pudimos prepararnos como sistema sanitario. Mucha gente lamentablemente falleció. Tuvimos días inclusive con más de 1.100 muertos en exceso diarios. Y obviamente el diagnóstico de COVID en esa época era muy limitado. Entonces sabemos que hubo una gran ola de casos, yo diría que la peor a nivel mundial, per cápita y en ese tiempo tan corto, ¿no? Y después obviamente aprendimos la lección de manera muy dolorosa. Tuvimos mucho más tiempo en otras zonas del país. La región Sierra y la región Amazonía vivieron procesos diferentes. Parecería ser que ciertas partes de la costa y la Amazonía vivieron su peor proceso durante tal vez mayo-junio, la sierra centro, junio-julio y agosto. Pues y al final, durante tal vez agosto y septiembre, pues la zona austral parecería que vivió lo peor. Entonces, obviamente sabemos que el análisis de la pandemia en el Ecuador, un país tan diverso, lo deberíamos hacer de cantón en cantón, de provincia en provincia. Pero a nivel global, pues sabemos que ahora tenemos algo más de 170.000 casos diagnosticados y 147.000, perdón si es que no me falle el número, tenemos algo más de 11.700 muertes. Pero sabemos que los casos reales que tuvieron COVID-19, pues superaron, yo diría, sin error o sin miedo a equivocarme, tal vez los 3 millones de personas en el Ecuador tuvimos COVID en algún punto, ¿no? Entonces, si manejamos los datos a nivel general, se puede hablar que hubo una gran ola entre marzo y abril, una ola bastante tenue, bastante moderada entre julio y agosto, y es un proceso normal de las epidemias, ¿no es cierto? Las pandemias se comportan de una forma que cuando viene una gran cantidad de contagios, tiempo después, los susceptibles son menos. Entonces, al haber menos susceptibles en una fórmula, si se quiere hasta cierto punto matemática, pues cada vez va a ser menos probable el contagio. Guayaquil es un ejemplo importante. Hoy en día, los contagios, pues han disminuido en velocidad, ¿no? Han disminuido, sí. Si bien es cierto, pues yo creo que ya se siente que el país se mueve prácticamente a su ritmo habitual, sentimos que ya hemos aprendido a convivir con esta pandemia, pero, sin embargo, no dejamos de aumentar en casos. 142 mil casos confirmados positivos, decían las cifras del Ministerio de Salud Pública, y en gran parte se dice que es porque ahora se hacen un mayor número de exámenes que al inicio, entonces sentimos que va aumentando los casos, pero no así el nivel de fallecimientos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál podría ser, quizás, esa cifra o esa data de la relación de número de habitantes, quizás con el, o sea, el número de contagios en relación más bien al número de habitantes? Bueno, eso es muy importante también entender, ¿no? Y muy bien, lo ha explicado mi querida Liz, al inicio de la pandemia, acordémonos, solo el INSPI, el Instituto Nacional de Salud Pública, si el diagnóstico, y obviamente, hoy en día, más de 100 proveedores, la academia y otras instituciones, se han metido a hacer diagnóstico. Entonces, nosotros sabemos que las muertes en exceso durante marzo y abril representaban el COVID, solo el 2% de esas muertes en exceso, pero nosotros sabemos que durante marzo y abril la gente no se accidentó, no salió a las calles, no tuvo violencia civil, y ahora, por ejemplo, de esas muertes en exceso, más del 90% son COVID. Entonces, eso nos refleja que hay mucho mejor diagnóstico, a pesar de que el país, todavía a nivel mundial, no ha logrado llegar a tener los números de pruebas per cápita deseables, ¿no? Estamos tal vez en el puesto 130 a nivel mundial, hay países que tienen, de la región, que tienen el doble de pruebas per cápita, y eso es importante entender, ¿no? Actualmente, nosotros sabemos que, si bien los casos cada vez se diagnostican más, es porque hay gente que tiene más acceso al diagnóstico, hay gente que se repite, inclusive, las pruebas de estos de PCR. Por ejemplo, la dinámica sociodemográfica también tiene una importancia fundamental. Al inicio de la pandemia sabemos nosotros que zonas rurales, con mayores o peores indicadores de pobreza, tuvieron muchísimo COVID en relación a otras, tal vez yo no quiero hablar de estratos sociales, pero hablemos de otras zonas urbanas con mejor acceso a la salud, ¿no es cierto? Y por eso nosotros podemos decir que una prueba de PCR puede llegar a costar 140 dólares, es inaccesible para la gente. Entonces, las pruebas gratuitas lo hemos hecho con las universidades, la UDLA ha hecho más de 20 mil pruebas, otras universidades han sumado, los gobiernos locales y el Estado, pero lamentablemente esto no es suficiente y mucha gente queda sin diagnóstico. Quien se diagnostica ahora es quien tiene el dinero para hacerlo. Entonces, creemos que esa dinámica hace que hoy tengamos más pruebas, pero que también otros indicadores muy importantes, como son las muertes en exceso, los egresos hospitalarios, las llamadas telefónicas al 911, inclusive el levantamiento de cadáveres en ciudades, que también es un indicador. Yo creo que nunca en el mundo se ha reportado esto como un indicador de salud pública, pero creo que en el Ecuador podría considerarse un indicador que antes se levantaban cadáveres en las calles todos los días, y esos números, por ejemplo, de algo más de 200 al mes en Quito, pues hoy, y si no me falla la memoria, algo más de 50 cadáveres se recogieron en este mes, ¿no? Entonces, definitivamente hay indicadores que nos dicen que la pandemia ha ralentizado su contagio en el país, pero que el diagnóstico es cada vez más eficaz, inclusive el número de pruebas, la proporción entre pruebas totales y cuáles son positivas ha ido levemente mejorando, ¿no? Hubo épocas que teníamos 60 o 70% de positividad y ahora tenemos algo alrededor del 30 al 35%, ¿no? Pero igual, ¿cómo entender? Quizás a veces resulta complejo, ¿no? Porque se sigue diciendo que Guayas y Pichincha son las provincias que concentran el mayor número de casos positivos de contagio, pero la situación es como un sub y baja. ¿A qué me refiero? La Pichincha hoy por hoy registra ya menos ocupación en las unidades de cuidados intensivos, pero si hablamos de manera general, sobre todo en Quito, en la capital, acá en la provincia del Guayas, Guayaquil, el cantón, la ciudad que concentra el mayor número de casos, disminuyó también su ocupación en las camas de cuidados incentivos, luego se incrementó y se decía que eran pacientes que venían de otras partes de la provincia del Guayas, pero hoy de cada 10 pacientes que están, 5 pertenecen a Guayaquil y ya se vuelve a sentir una ocupación importante de la unidad de cuidados intensivos. Es por eso que se habla y se comienza a preguntar si es que viene una nueva ola, si es que esos son los efectos de una nueva ola, ¿cómo entender ese comportamiento? Claro, bueno, yo creo que es importante entenderlo. En esta pandemia nosotros hemos analizado los casos per cápita, ¿no? Que es un indicador mucho más justo. Obviamente Guayaquil, con una población muy grande, tuvo muchísimas muertes en exceso y también, obviamente, está en el top 5 de los cantones con más muertes en exceso per cápita. Pero, por ejemplo, Quito y Pichincha, la provincia de Pichincha, en general, está junto a Esmeraldas, en la que menos muertes en exceso tiene per cápita. Entonces, no tengo ahorita a la mano el número de cantones del top, digamos, 20 de los cantones más afectados per cápita, pero definitivamente el análisis se lo hace por población. Y podemos, tal vez, hipotetizar que en la ciudad de Guayaquil hubo un contagio tan masivo, ¿no es cierto?, al inicio, que mucha gente, obviamente, en este famoso modelo CIR, que es entre susceptibles, infectados y gente recuperada, pues la población, en un punto, había más gente que ya se recuperó y gente que ya no era susceptible que antes. Si a esto le sumamos que la gente usaba mascarilla y tenía distanciamiento físico hace, tal vez, unos tres o cuatro meses, pues la mezcla esta disminuye la probabilidad de contagio. Pero hoy en día, nosotros hemos recorrido el país y hemos visto que la gente hace, en la costa, en algunos lugares, especialmente la provincia de Guayas, Manaví, la gente ya no usa mascarilla como lo usaba al inicio. La gente ya se está aglomerando. La gente, inclusive, está haciendo reuniones sociales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que actualmente, esa, tal vez hablemos de un 70% de la población que nunca se contagió o que no se contagió, pues empieza a contagiarse. Pero este contagio, igual, va a seguir siendo más lento de lo que ya experimentamos anteriormente. Y nosotros podemos ver que las terapias de intensiva, sí, Guayaquil y la provincia de Guayas, lamentablemente, no tuvieron el tiempo que tuvimos nosotros en otras zonas del país. Si ustedes se fijan, en Guayaquil, las terapias intensivas lograron, tal vez, duplicar su capacidad, pero en Quito se quintuplicó la capacidad. Tuvimos, inclusive, camas en este centro de atención de emergencia que era en el ex aeropuerto. Tuvimos mucho más tiempo. Entonces, ahora, la terapia intensiva de los hospitales públicos, entiendo yo que tiene nuevamente pacientes COVID, pero acordémonos que un paciente se queda hospitalizado 14 días en promedio y tenemos un número limitado de camas. Entonces, yo creo que sí, el salir nuevamente a una nueva realidad, el que estas regulaciones fuertes que tuvimos durante el confinamiento total y parcial hayan disminuido y hayan cambiado, definitivamente va a poner más contagiados, digamos, en el sistema sanitario. Y las camas, pues, se ocupan una, y obviamente estas camas nuevamente permanecen ocupadas por 14, 15 días. Acordémonos que ahora la gente ya se accidenta, la gente ya, lamentablemente, tiene violencia civil, y hay otras razones que también ya ocupan las camas de terapia intensiva, ¿no? Entonces, definitivamente la situación... Vamos a tener casos, vamos a tener olas constantes. Un científico, Pueyo, él refiere esto como la danza. Vamos a tener casos a manera de una oleada tenue durante seguramente meses más. ¿Quién sabe? Tal vez años más vamos a tener esto hasta que llegue la vacuna, pero no a nivel de las olas que tuvimos, ¿no? Eso es importante. Definitivamente sí nos llamaba la atención en Guayaquil porque sí puedo decir que acá la gente comienza a reunirse, ya a frecuentarse, ya salió de ese, evidentemente, ¿no?, de ese confinamiento que traía también el estado de excepción, esas limitaciones, pero sí con el uso de mascarilla. Entonces sí llamaba la atención porque acá es obligatorio, hay una ordenanza, y uno camina por la calle y sí ve a las personas con mascarilla. Pero usted acaba de decir algo, doctor, y me queda un minuto para concluir la entrevista, y es la vacuna. ¿Cuál es la expectativa? Hay un sinnúmero de vacunas que se están trabajando a nivel del mundo, Ecuador haciendo acercamientos con algunos de esos laboratorios, pero ¿cuál es la expectativa real ante esa vacuna? La expectativa real, y siendo optimista, es que van a llegar vacunas tal vez a finales de este año o a inicios del siguiente, muy pocas a manera de investigación al país, tal vez veinte mil vacunas, pero ya a nivel, digamos, de estrategia de vacunación nacional, yo creo que diciembre del dos mil veintiuno es una época que podríamos decir, podríamos tener vacuna a ese nivel, con coberturas aceptables de vacunación. Antes de diciembre del dos mil veintiuno lo veo improbable, ¿no? Un año más, entonces, según sus cálculos, y ahí depende, sí, de lo que hagamos cada uno, la responsabilidad que tengamos cada uno también en el cuidado, manteniendo las medidas de bioseguridad dentro del manejo de esta pandemia. Quiero agradecerle, doctor, que haya estado con nosotros esta mañana aquí unos desayunos de veinticuatro horas. Muchísimas gracias, Liz.